Tenemos entrevistas. Quiero saludar en esta mañana al ministro de Educación, Adrián Quelca, que está con nosotros. Ministro, un gusto tenerlo en Abia Yala. Los saluda Milton Guzmán. Buen día, Milton. Un saludo cordial a todos televidentes de Abia Yala. Y bueno, muy satisfechos por los resultados del primer año de gestión de nuestro presidente Luis Alberto Arce Catacora. Ahora, en todos los campos, pero en especial en educación, lo que más nos gusta hacer a nosotros. Así es, ministro. Y lo decíamos en el mensaje del presidente, se hizo énfasis en la educación porque durante la pandemia fue uno de los rubros o de los sectores más afectados, tomando en cuenta la clausura precipitada en el gobierno de facto del año escolar y las consecuencias que eso han traído. Incluso a nivel internacional existieron repercusiones por esta medida apresurada y sin haberla, sin haber tomado en cuenta los perjuicios que esto trajo. ¿Cómo se ha logrado salir de esto y recuperar la educación, ministro, durante este año, por favor? Bueno, Milton, lo que hemos hecho es básicamente coordinar con los actores en educación. El año pasado, 2020, una vez que nos encargaron la administración del Ministerio de Educación, lo que hicimos fue coordinar con los trabajadores, con nuestra Central Obrera Boliviana, con el Pacto de Unidad, pero fundamentalmente con nuestros estudiantes, con padres, madres de familia y con las maestras y los maestros a través de sus organizaciones sindicales, las organizaciones sociales. Ahí es donde establecimos a la cabeza de nuestro presidente la estrategia de la recuperación del derecho a la educación. Justamente ahí se pidió que se priorice la educación en la gestión 2021, por eso el presidente Luis Arce tomó la decisión de que este año se denomine 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Segundo, pues diseñamos las clases en tres modalidades de atención educativa, presencial, semipresencial y a distancia. Estas modalidades se aplicaron desde el primero de febrero. Hemos diseñado componentes para apoyar estas modalidades. La plataforma Educa Bolivia, que es de ingreso y acceso totalmente gratuito. Textos de aprendizaje, cerca 7.2 millones de textos de aprendizaje impresos en la presente gestión y distribuidos de manera gratuita a todos nuestros estudiantes de educación inicial en familia comunitaria, de educación primaria comunitaria vocacional, de educación secundaria comunitaria productiva, estudiantes de educación especial y participantes de educación alternativa. Como nunca, se han distribuido de manera gratuita estos textos con la pertinencia correspondiente, con un contenido que ha permitido unificar el programa y el trabajo de maestras y de maestros. Con todo eso hemos llegado a nuestros estudiantes y esa estrategia ha funcionado, Milton. ¿Cuáles son los retos ahora, ministro, tomando en cuenta que ya está terminando este año y se viene ya, por supuesto, el año 2022 en el cual va a arrancar nuevamente el tema de la educación y hay que asumir nuevas medidas, hay que dar un paso más? ¿Cuál va a ser ese paso, ministro? Bueno, Milton, yo debo complementar que toda estrategia diseñada lo hicimos en coordinación con el Ministerio de Salud y Deportes. Hemos estado acompañados por ellos en toda esta estrategia, por eso se tuvo la movilidad de una modalidad de atención a otra en función de la situación sanitaria. Entonces, a la fecha tenemos 81.4% de unidades educativas que pasan clases en las modalidades semipresencial y presencial. La presencialidad, en realidad, Milton, corresponde a 58.7%, es decir, más del 50% de unidades educativas pasa a clases de manera presencial y solo el 18.6% pasa a clases en la modalidad de educación a distancia. Con la estrategia de salud, de la vacunación masiva, las pruebas antígenos, que son gratuitas y ahora llegan a adolescentes de 16 y 17 años, estamos logrando la vacunación esperada y aguardamos que los últimos maestros, maestras que no fueron a los centros de vacunación, vayan y reciban la dosis de esperanza, así como nuestros jóvenes de 16 y 17 años, para que estemos inmunizados. Y la siguiente gestión, con las gestiones sanitarias que se realicen, con los trámites, obviamente, para la ampliación de grupos etarios, podamos tener administrada la vacuna, la dosis de esperanza, a todos los actores en educación y podamos retomar gradualmente la normalidad, es decir, las clases presenciales, Milton. Ese es el anhelo que tenemos y bueno, ya con la aplicación de las políticas a la cabeza de nuestro presidente Luis Arce, estamos seguros que vamos a avanzar en esa dirección. Y es importante aquella recomendación, por supuesto, el que este porcentaje de inmunizados, tanto en los maestros como en los jóvenes que tienen ya la posibilidad y se ha habilitado la vacunación para ellos, que vaya a realizarse lo antes posible con el objetivo de mejorar la calidad educativa en nuestro país, que eso es lo que se está haciendo. Pero muchos jóvenes y niños decían, no se ha pasado clases en muchos lugares presenciales, quizá no existe el pago del bono, Juancito Pinto, ministro, pero ayer el presidente ha anunciado, a partir del 11 de este mes se va a iniciar con el pago. Por favor, características que deben realizar los beneficiarios para recibir este bono, por favor, ministro. Efectivamente, Milton, muchos pensaron en el primer trimestre que nuevamente se iba a dar la promoción automática, pero dijimos que no, este año tenemos modalidades de atención educativa que garantizan la permanencia de nuestros estudiantes en el sistema educativo y quienes aprueben será por el esfuerzo que hayan hecho. Por esa razón, justamente, se retoma el pago del bono al incentivo a la permanencia denominado bono Juancito Pinto. Para este año, beneficiarios son 2.370.037 estudiantes de 14.950 unidades educativas fiscales y de convenio. En total, se invertirá cerca a 500 millones de bolivianos. Acá tengo el dato preciso, 486.163.000 bolivianos generados por nuestras empresas estatales. Ejemplo, YPFB aporta con 220 millones, MAPA aporta con 50 millones y así, gradualmente, varias empresas aportan para el pago de este beneficio. ¿Quiénes lo van a recibir y a través de qué medios? En el pasado, cuando no existía COVID-19, pues se hacía una entrega en las mismas unidades educativas verificando la permanencia de nuestros estudiantes. Sin embargo, tenemos los registros y a través del sistema bancario, para preservar la salud y la vida de todos, se va a realizar la distribución, el pago de este beneficio, a quienes fueron habilitados como tutores en el sistema de información educativa. Puede ser el padre o la madre o algún tutor, en el caso de que no estén ellos, que tienen que portar su documento de identidad original y una fotocopia simple y se acercan a las agencias del Banco Unión y algunas otras entidades financieras que se hará conocer oportunamente donde no llegan las agencias del Banco Unión. Donde no existe ninguna entidad financiera, habilitaremos al director, la directora o al maestro o a la maestra para que puedan hacer llegar el pago de este beneficio a nuestros estudiantes. Todo el operativo está diseñado para que ningún estudiante que haya permanecido en la actividad educativa durante la gestión 2021 se quede sin recibir su bono de 200 bolivianos en la presente gestión, Milton. Ministro, ¿hasta cuándo se prevé que se vaya a terminar tomando en cuenta que usted decía hay lugares alejados donde no llega el sistema financiero y se va a optar, por supuesto, por los directores quizá de cada unidad educativa? ¿Hasta cuándo se prevé que vaya a terminar el pago del bono Juancito Pinto, ministro? Bueno, nosotros consideramos que en el lapso de un mes vamos a cubrir con el pago a todas las unidades educativas, a todos nuestros estudiantes, aún de lugares alejados. Porque vamos a priorizar, ya tenemos identificados esos lugares alejados donde vamos a habilitar indudablemente a los directores, directoras, maestras o maestros para que hagan efectivo el pago de este beneficio. Obviamente, verificaremos con las actas la entrega del mismo a nuestros estudiantes, nuestros estudiantes. Qué importante, entonces, resaltar este tema, ministro. Se inicia este once, el pago del bono Juancito Pinto. ¿Va a existir algún cronograma tomando en cuenta que las entidades financieras en las ciudades capitales especialmente pueden colapsar o puede generarse aglomeración de gente que quiera cobrar de distintos cursos? ¿Se ha establecido un cronograma para el pago de este bono en las ciudades capitales? No, en realidad no existe un cronograma. Lo que sí podemos mencionar es que está previsto el once de noviembre, el inicio, y aproximadamente el dieciocho de diciembre estaríamos cerrando. Tienen todo ese lapso de tiempo para que los tutores, las tutoras habilitadas o habilitados puedan pasar por la entidad financiera para recibir el beneficio del pago del bono Juancito Pinto, Milton. Bueno, a tomar en cuenta entonces, a partir de este once de noviembre inicia el pago del bono Juancito Pinto hasta aproximadamente el dieciocho de diciembre que se va a terminar con este beneficio para los niños que tiene el objetivo y ha dado resultados de evitar la deserción escolar en nuestro país. Y por supuesto esto va a irse evaluando cada día. Ya para el cierre, ministro, solamente la clausura de este año escolar para cuando está prevista, cuáles son algunas determinaciones que se han asumido, va a haber alumnos aplazados, cómo se está evaluando todo este tema y cómo ha mejorado la calidad educativa a distancia, por favor, ministro. Bueno, Milton, son varias preguntas muy interesantes. Primero, que hemos aprendido todos a gestionar las modalidades de atención educativa a distancia, semipresencial y presencial. Nuestras maestras, nuestros maestros y nuestros estudiantes se han habituado a eso. Segundo, que hemos tenido en cuenta todas las previsiones, las recomendaciones del Ministerio de Salud y Deportes para casos que se dieron de manera positiva, pero en ninguno de los casos, Milton, desde las unidades educativas, fueron más bien desde afuera. Y en las unidades educativas lo que hicimos fue más bien detectar y activar el protocolo de bioseguridad. Y lo tenemos que seguir haciendo para proteger la salud y la vida de todos. En ese marco, con las modificaciones al calendario escolar, el mismo concluye el 7 de diciembre con todas las actividades curriculares y hasta mediados de diciembre hasta el 18 o 20 aproximadamente tendríamos prácticamente el cierre de la gestión escolar 2021 y a partir de ahí realizaremos las evaluaciones correspondientes tanto en el ámbito pedagógico como en la gestión administrativa y obviamente yo debo hacer conocer que se aplicará el reglamento de evaluación que establece un procedimiento para que nuestros estudiantes demuestren el logro de objetivos acompañados, orientados por sus maestras, por sus maestros. Por eso ha sido importante el tránsito de la modalidad de educación a distancia a la semipresencial y de esta a la modalidad presencial. hemos tenido mucha mejora obviamente en las clases semipresenciales y presenciales es otro elemento que yo debo destacar Milton no hay mejor escenario para el desarrollo de nuestra actividad educativa que las clases presenciales. Entonces con todas las medidas de bioseguridad estamos retornando a esas modalidades y esperemos que con la vacunación masiva podamos retomar la normalidad de la gestión escolar dos mil veintidós. Esto es lo que esperan los padres de familia ministro. Quiero agradecerle por estos minutos con Abia Yala y compartir con nosotros estos datos fundamentales para las familias que ya están pensando en lo que va a venir. Primero la cancelación del bono Juancito Pinto y al año esta nueva idea que se ha planteado para reiniciar las labores educativas que por supuesto lo ideal sería la presencialidad pero todo esto va a ser gradual nos dice el ministro. Muchísimas gracias ministro por estos minutos. Muchas gracias Milton finalmente pedirles a todos de que no bajemos la guardia y acudamos a los centros de vacunación para recibir la dosis de esperanza en ese marco todos juntos estamos saliendo adelante. Muchas gracias por el espacio Milton. Muchísimas gracias ha estado con nosotros el ministro de educación Adrián Kelka compartiendo datos importantes referidos a este año de gestión en educación que se ha llevado adelante cómo se ha logrado implementar estos tres sistemas que en este momento están vigentes en nuestro país presencial semipresencial y las clases a distancia también todo en coordinación con el área salud para evidenciar cuál es la situación epidemiológica en cada una de las regiones pero cuando son las 7 de la mañana con 15 minutos tenemos que continuar el que más las que más Gracias.